muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda en el anterior capítulo nos coronamos campeón pero antes nos enfrentamos a pluvio y su monotype de tipo agua quien iba a pensar que el club yo sería el campeón de la liga en pokemon esmeralda eso sí como que me lo tienes fue el que más dio problemas pues debido a su defensa especial y ahora sí después de eso como que al iniciar la partida iniciamos en donde prácticamente empezamos la partida en la en casa aunque donde pensamos la partida no porque empezamos en un camión de mudanzas una vez que llegamos a su abria raíz así que no podría ser más bien podría ser en donde ya puse la hora y ahora sí casi como que todos mis pokémon están al nivel 50 sorprendentemente paso paso presente para sorpresa mía y ahora sí nada más hacer la presentación y el resumen vamos que siga la aventura pero si es mi jonathan hace un siglo que no te veo si pareces mucho más fuerte esa es la impresión que pero tu padre aún puede dar guerra así tengo algo para ti te envía un tal señor arenque y tenemos un ticket de un barco un ticket para el terreno si recuerdo bien los puertos atracan que donde atracan son ciudad portual y caragua mejor vuelvo al gimnasio petalia cariño gracias por ocuparte de la casa mientras yo estoy afuera que sepa este padre tuyo cuando por fin viene un poco a casa solo se le ocurre hablar de pokémon debería relajarse un poco y quedarse más tiempo aquí tranquilito un especial informativo interrumpimos la programación para traerles las últimas noticias hay noticias confusas sobre supuestos avistamientos de pokémon volando en distintos puntos de cohen actualmente se desconoce la identidad del pokémon ahora les dejamos con la programación habitual jonathan has oído eso de qué color ha dicho que el de la tele que era ese pokémon no no le puse cuidado a una época en verdad para creer aún hay pokémon desconocidos bueno pues sí así es hay pokémon habidos y por haber vaya jonathan has hecho un gran trabajo estaba convencido de que tenías algo especial desde la primera vez que te vi pero esto supera mis expectativas así todavía tienes tampoco que es que tendría ese tiempo quiero enseñarte una cosita vamos a mi laboratorio veamos jonathan y ahora me habéis ayudado mucho en mi estudio sobre los pokémon gracias a vuestra ayuda hemos hecho nuevas averiguaciones ahora sabemos que en joven también existen pokémon de otras regiones lo cual sirve para resaltar aún más la enorme variedad y riqueza existente en el entorno natural de joven por ello veo necesario actualizar actualizar nuestra pokédex al modo nacional dejadme ver estas estas pokédex wow fenomenal también actualizando y pokédex ya ha salido por todos esos pokédex y ha sido por todos esos pokémon que has atrapado tú jonathan bueno esos pocos pokémon que he atrapado pues sí es por eso muy bien ya está la pokédex así aprovechamos nacional ahora escucha has obtenido el título de campeón pero los pokémon aún te reservan sorpresas el camino de los pokémon no acaba aquí en algún lugar hay una zona de hierba alta esperándote interesante y no hay nada más y hola jonathan soy yo treto estoy a bordo del ss marea nada como la risa del mar abierto por cierto hay un sitio al que quería invitarte si te interesa toma el ferry de la portual o en caraguá te contaré más cuando nos veamos te estaré esperando y listo ya estamos acá ahora sí ya hemos recibido las llamadas de treto aún sea a una aún se preguntan quién es ese man pues lo verán muy pronto voy a ir hacia portual pero no al puerto sino quién nos vamos a lo que sería el último desafío de la casa treta así es esta vez no se me olvidó como la de aquellas ocasiones donde conseguir las respetidas medallas de gimnasio te estoy observando no estás por debajo de la mesa ni en el hostal wow como has sabido que estaba debajo del cojín escondido debajo del cojín tú sí que piensas has venido a aceptar el desafío de mi casa treta que sí por eso te has presentado hasta aquí no claro que sí pues tu desafío te aguarda entra por esa cortina para que de comienzos no te achantes yo te espero en la parte trasera voy a completar ese desafío y si sobra tiempo iré al ferry hay un agujero enorme tras la cortina quieres entrar por su pollo y el puzle de las baldosas resbaladizas puedes darte un canto en los dientes por luchar contra mí eso lo veremos contra la entrenadora guay que irá vaya 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 aún siguen siendo de va de nivel inferior al al nuestro oja guay veamos qué tal aguanta ese leirón ahí viene magnete sigamos por qué no puede que ellos si cargan una electricidad estática pero valdrá la pena bueno aguantó quedó un ps bueno valiente hora de acabar con menet bueno olvido que siempre que los entrenadores guay llevan su resta para todo consigo como que como que valiente es más rápida que me entre quizás sea por nivel por la diferencia de nivel esto no puede ser yo nunca había perdido antes para todas la primera vez para toda una primera vez y conseguimos el pergamino he notado que todas las frases en los pergaminos son a la voz hacia el maestro treta o sea hacia el mismo como se nota que tiene un enorme ego no hay muchos entrenadores que hayan llegado hasta aquí y ya me lo imagino el porqué aunque no estamos como dije antes estamos por encima del nivel esos niveles de la casa preta no los tomo en cuenta pues no importan mucho importarían si fuera el máximo del líder ignacio o del alto mando o del primer alto mando ese sí importa parece que Yoshi va a llevarse un daño colateral ya verán porqué y derrotamos a Charpido ahí viene Mecham hoja aguda hoja aguda casi esa patada de salto alta tiene que doler vamos a seguir con hoja aguda y acabamos con Mecham y Yoshi al nivel 51 no me interesa dije que no me interesa y derrotamos al entrenador guay Vicente así que debes de ser muy fuerte exacto al fin y al cabo acabo de coronarme el campeón has vencido el campeón de la liga pokemon menos lobos y conseguimos una carta imagen como que ese puzzle de las canteras como que se asimilan a los de los puzzles de hielo bueno estos son los resbaladísos que se asemejan al hielo te la has apañado bien en el desafío de la casa treta ahí viene el último entrenador de la casa treta del último entrenador del último desafío de la casa treta ahí viene vamos a ver que tal nos va ups se me olvido cambiar ya no podré reservar mucho porque quedó yo derrotada vamos a voy a escoger a Daru sé que estamos a un nivel superior pero listo no es nada malo ahí ganamos al entrenador guay Lorenzo ya entiendo posees un estilo único e inimitable voy a ir a cambiar que se me había olvidado y ahora sí vamos a digitar el código el maestro treta es amable y la puerta se ha abierto ah has conseguido llegar hasta mi mmm tu si que piensas me he llevado toda la noche pulir el suelo tanto que hasta parece puzles de hielo eres más genial que yo probablemente y ahora que hago se me han agotado las ideas quizás debería darme una vuelta por joven para crear nuevos trucos odio admitir mi derrota pero me ha superado ahora bien mi gran carisma ha debido de encandilarte para que hayas venido a verme sin parar seguro segurísimo aunque eso no tiene nada que ver con que yo haya perdido toma este recuerdo conmemorativo de la amistad surgía entre un tralento como tú y un genio como yo bueno en realidad hay dos una tienda roja y una azul cual prefieres como que en la versión de esmeralda como que te dan a elegir entre una tienda azul y una tienda roja en la versión rubí te dan la tienda roja y en la záfiros la tienda azul si mal no lo recuerdo me voy en un viaje de descubrimiento buscaré nuevos trucos y tetas espero que vuelvas a algún día a verme para tener un rato contigo ahora me voy hasta la vista ahora sí bien acabado bien empieza lo que viene acaba y ahora sí ya hemos salido ya hemos acabado con los desafíos de la casa treta es la última vez que verán un desafío de la casa treta en este lesplay en lo que queda del lesplay más bien aún me queda tiempo para ir al ferry buenas vienes a coger el ferry puedo ver tu ticket perfecto esto está en regla a dónde te gustaría ir ciudad caragua muy bien ruda rumbo a ciudad caragua sube a bordo y espera que salpemos y verán algunas cosas cuando estemos dentro de ciudad caragua dios dentro del ferry más bien bueno bueno jonathan jonathan me han surgido algo así que tengo que desembarcar pero encantado de verte enhorabuena por el título de campeón de la liga me gustaría meterte a un lugar que creo que debes conocer es el frente de batalla pero no voy a contarte nada quiero que seas tú quien lo descubras he hablado con el capitán del barco sobre el tema la próxima vez que tomes un ferry podrías bajarte en el frente de batalla bueno jonathan te estaré esperando en el frente de batalla y vamos a ir el ferry ha sido construido para navegar con las corrientes rápidas en las corrientes rápidas os deseamos un agradable viaje no dudéis en visitar el barco me acuerdo y en ese barco hay entrenadores me da un poco de cosa pero vas a ver nuestro dúo de lucha que de comienzo la pareja joven list y joven típico love disc obra del poder de los fósiles no voy a usar terremoto porque podría perjudicar a gabriel también vamos a usar ataque trueno y fijo que acabemos con uno de los lotes derribo me da un poco de daño que me ha hecho bueno estamos a otro nivel y ganamos ganamos oh no camarote siguiente camarote no hay nada hay por recuperarme una vez que allá está en la cama ahí llegamos pero quiero seguir explorando llegas justo a tiempo o sea estaba me está volviendo como una ostra de verdad hace algo para entretenerme de acuerdo veamos que tal puede hacer poder de los fósiles y derrotamos a su marril y ganamos al niño bien gabriel esto no mola para nada o sea tus amigos son fuertes eso mirelo tú por ti mismo pito y ahora el poder de moto ups bueno como era de esperar ser un poco de tipo roca no puede ser tan rápido como un pokemon un pokemon de tipo eléctrico pero en lo que pero su defensa compensa la la falta de la poca velocidad que tiene que es un dato bastante curioso los tanques como que la defensa no es su fuente sino digo la velocidad no es su fuente sino su defensa por eso son tanques visita otros camarotes si quieres sin duda habrá entrenadores aburridos del viaje que están deseando luchar de acuerdo este fijo que es el señor a rey que y siempre va a ver a alguien que está mareando o no no nada más está mareado sino que bueno ese es man nos da la medio la meter o el cual es un movimiento que roba los y el efecto de los movimientos que buscan buscan joven has llamado a la puerta hola hola o la de la imagen sigamos con el siguiente camarote ap hola jonathan me han hecho capitán honorario en el ss marea ahora soy el capitán haré que sabes yo estaba retirado pero al ver este barco tan majestuoso se me ha despertado el bichito del mar tengo alma de marinero y que lo digas y que lo digas capitán harén que a qué cosita tan mona que eres quieres tomar leche con galletas o prefieres luchar un ratico y listo llegó el momento del asa aéreo yo ya sabía que a ti te va a la marcha siguiente camarote este fijo que no lucha a o si a veces suelo ir a ciudad caragua me lo paso genial participando en concursos pokemon o en otras palabras es un porque fans me lo imaginaba dato curioso de los porque fans como que aparecen con sus hijos vistos mis vestidos de pikachu en esta versión y ganamos vaya parece que tiene un montón de skitties en su haber una ampolla para ser rápido wow alguien que no se quita y persigue su forma de evolucionar su encanto no fue suficiente como para evitar lo inevitable qué combate tan bueno y esto es lo último de los combates en los camarotes pero aún queda más no hay nada podríamos evitarlos o podríamos luchar con ellos arco estoy hasta las narices de no acabar nunca de limpiar esto vamos a luchar para desfogarme empecemos contra una batalla contra el mayoneo felipe en tacro el y golpe de ups creo que quien iba ya me figuraba que este pokemon sería muy defensivo macho el perfecto oponente para valiente o para garde también con un poder psíquico basta para derrotar a este macho y ganamos y derrotamos al marinero felipe jejeje pues he perdido bueno al menos lo entretuve un rato mientras estaba limpiando este es el nivel inferior del casco aquí hay un montón de sitio se puede luchar sin agobios veamos macho ups se me olvidó cambiar pelipe con la protección se pone pesados bueno daru hora del sol el esquíte no es suficiente para como para hacerle suficiente daño a daru y ganamos jeje pues he perdido vaya la misma frase que dejó su compañero que casualidad ya van a mitad de mis pokemon al nivel 51 y conseguimos restos voy a colocar voy a darle restos a maku que lo voy a cambiar por la garra rápida listo igual la garra rápida no le sirve mucho a maku con por su tiro vital aunque pensando si hubiera enseñado demolición en lugar de tiro vital pues dependería mucho de su posición de su precisión y como bien saben hay pokemon que pueden aumentar la observación o bajarle la precisión hemos llegado a puerto hay aún hay lugar a donde quiero ir al frente batalla veamos ahí no se ve como dentro del barco sino como un viaje rápido el frente de batalla cuantos he soñado con este lugar y aquí está el frente de batalla es la primera vez que vienes entonces por aquí por favor este es el frente de batalla la prueba final de los entrenadores como es la primera vez que nos visitas te entregaremos el pase del frente te permitirá entrar y competir en todos los edificios del frente de batalla aquí tienes y tenemos el pase del frente y ahora disfruta de al máximo de todo lo que te ofrece el frente de batalla bueno bueno pero si es jonathan al final has venido oh don treto está usted aquí muy buenas muy buenas tenga usted me alegra mucho de verte por supuesto que si espero que tengas tiempo para echarle un vistazo a todo esto y por supuesto espero que no venga solo a mirar sino también a compartir aquí tengo mi riconcito así que puedes venir a verme cuando quieras y voy a mostrar lo del frente de batalla y voy a mostrar lo del frente de batalla la cúpula de batalla en algunos lugares entonces pues hay ciertos lugares de cambios que cambian puntos de batalla por ciertos objetos e incluso movimientos la torre de batalla la pirámide de batalla el palacio de batalla el palacio de batalla y el dojo de batalla y por supuesto no vamos a olvidarnos del donde estará me perdí aquí está el centro pokémon pero no es lo que quiero mostrar sino este la cierta de batalla vaya es un edificio bastante curioso un edificio con forma de serpiente como que no voy a mostrar lo de todas las instalaciones por en las batallas y todo eso bueno vamos a dejarlo por ahí y en otro momento nos vamos a enfrentar a nadie más y nadie menos que otro entrenador en activa meteoro si les gustó no deben darle un poque like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau